y arrancamos de primera partida de los líderes de los líderes atención un aprendiz contra el mancha un aprendiz que empezó con una peón de dama el mancha que quiso hacerla indo veroni pero ahora puede pasar a un gambito de dama después de 5 y c4 puede pasar un gambito de dama aceptado porque la posición así lo presenta acá las negras si juegan en roque las blancas pueden jugar al fil e2 y las negras comer en c4 alfil xc4 y ahí estaríamos en un gambito de dama aceptado ya de por c4 es la jugada posiblemente más sana y bueno llegamos a una posición casi simétrica podríamos decirle las blancas ahora tienen que tomar una decisión de qué hacer con su alfil de casillas oscuras bueno caballo de 5 quiere ganar la pareja de alfiles por supuesto granera no están obligadas pueden jugar el file 8 y después sacar el caballo bueno deciden entregar la pareja de alfiles por desarrollo hay tipo de ideas como por ejemplo caballo de 5 y caballo de 3 pero el problema de las blancas ahora es resolver rápidamente cómo resolver el problema de su alfil malo el mancha es candidato a maestro correcto sin pay es verdad ten razón usted usted tiene razón bueno gente sume sea el torneo les digo como primero le dan al torneo al club perdón si no son del club ahí les dejo el enlace le dan unirse y después al link del torneo ok pues si van al link del torneo les va a decir que tienen que sumarse el club porque es para jugadores del club no puede hacer un torneo que no sea de un club eso lo hace solamente chef puntocom bueno alfil b4 intenta destruir la estructura de peones el problema es que las blancas no lo pueden evitar excepto moviéndola el caballo y el caballo tampoco tiene muchas casillas o blanco está con dificultades de desarrollo como pueden ver tiene esta torta de pascualina para desenredar en el flanco dama quizás lo mejor para la blanca sería que el negro si juegue alfil por caballo porque esa manera pondrían la torre en b1 bueno buscan cambio de piezas pero creo que no es tan bueno no alfil por c3 torre de 8 torre de 8 b por c3 y ahí quizás caballo es 4 apretando el peón de c3 que pasó de b2 ahí esa casilla y las negras tienen buena pinta no hicieron comer de alfil muy probablemente torre de 8 bueno decide presionar sobre el peón de c3 el blanco se quedó con la pareja alfil o lo que tiene la pareja de alfiles es que en algunos momentos el blanco quizás no le preocupe tanto perder el peón de c3 porque siempre va a tener los alfiles en buenas diagonales por ejemplo si no estuviera este peón este alfil si se coloca por ejemplo en d4 siempre cuando esté atacado ese alfil podría jugar por los dos flancos y ni que hablar de este otro alfil que puede ir hacia b3 o muy probablemente a f3 y de defenderse bien bueno ahora muy probablemente venga la jugada caballo a 5 bueno caballo por el otro lado me gustaba más caballo a 5 para mantener al alfil atacado el blanco ahora la pregunta es qué va a hacer no si va a defender el peón cosa que no creo que sea necesaria porque puede existir alfil b2 lo que le decía hoy a los compañeros no que este peón perjudica a las blancas en vez de beneficiarlo lo está perjudicando una jugada interesante acá sería f3 reforzando la casilla de 4 para que el caballo no se cuele y si torre por c3 bueno jugar alfil b2 obligar a la torre a venir a c5 el blanco podría utilizar la columna o jugada pasiva no alfil de 2 pasiva caballo de 4 obtenía una pinta de buenísima ahora caballo c4 obligó al alfil a retirarse y ahora bueno este es un momento importante se hace un aire con h6 no yo pensé capaz que podía jugar g6 o rey f8 y ahora blanca de a poquito ha mejorado muchísima su posición muchísimo por ejemplo ya se puede intentar torre d4 f3 e4 poner alfil en esta diagonal ya la posición de la blanca ya empezó a gustar ojo que la posición si se abre el blanco está mejor por la pareja de alfiles e obliga a la torre a retirarse ven que aflojó casillas blancas el blanco cualquier momento puede jugar una 4 que parece tiene buena pinta de cuidado que bueno se nos dejó el peón de 3 se nos dejó el peón de 3 pero activó la torre que no es poca cosa creo que a 5 debe ser media única no intentando a 4 quizás y encerrando este alfil f3 y golpeando de 3 en el aire caballo de 5 esa pieza no está en el aire que hay un rey e7 pero rey e7 viene torre c6 se dejó una pieza el negro acaba de dejarse una pieza porque rey e7 viene torre c6 que toca la torre grave error torre por caballo bueno a le quedan tres segundos a un aprendiz no me ha dado cuenta claro no aprendimos a perder por tiempo tiene ventaja decisiva y ahora ya dejó la ventaja decisiva y esto se define por tiempo acuérdense que es tres minutos finish y el man ya aprovechó el poco tiempo que le quedaba a las blancas bueno el man ya arranca con dos puntitos pero ojo que que ricarducho ojo que ricarducho vamos a arreglar esto ojo que ricarducho y uy se sumó eduardo helena no quiere aflojar la punta del torneo ricarducho ricarducho va con cinco puntos y está jugando con el roc el colano atención cuando con el colano o sea que puede quedar primero bueno está presionando sobre de 6 trata de usar ni tiempo de mirar tuve que pasaba que pasaba caballo por e5 ni me ni me percaté se podía haber jugado caballo de 5 bueno hay cuidado de peón por la fila que pasa torre por dama no pasa nada peón por dama y se gana una pieza no no quiso comerlo ahora sí se comió el peón central ricarducho tuvo fortuna acá quizá lo mejor es retirar la fila de dos o comer en e5 y ya se colgó los peoncitos centrales y ahora bueno retirarse soldado que se retira sirve para otra batalla uy no 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 cuidado que está dejando piezas en el aire ojo que le están amenazando peón por el fil cuidadín que hace el blanco acá bueno tenía una jugada interesante ahí pero no llegué a verla bien existía el fil por de 5 si no me equivoco sigue dejando el alfil en el aire creo que existía el fil por de 5 porque si peón por por el fil viene al fil por e7 o sea detalle táctico importante se te colgó el pc sin pegue vamos a tener que hacer algo con ese pc urgente bueno creo que hubieron momentos tácticos que podían haber favorecido a las blancas y otros momentos tácticos que favorecían a las negras pero la táctica ya pasó y las negras tienen dos peones más y tienen pinta de que quieren seguir avanzando quieren seguir avanzando con mucha fe esos peoncitos alguien preguntó si yo jugaba por eso está poniendo eso sin pegue si puede ser una posibilidad jugar por mi propio premio no no había visto si alguien había preguntado eso este sin pegue nuestro torneo obviamente no participó por obvias razones no bueno doblete doblete igual los peones de las negras son muchos y muy importantes la blanca gana en calidad pero las negras tienen esos peones uy qué pasó ahí contó mal uy qué está haciendo uy 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 se me colgó todo el amigo ricarducho que iba primero en el torneo a ver cómo va el mauricio capo también tiene cinco puntos se me colgó todo ricarducho una lástima tenía muy buena posición pero el corlano no perdonó tabla de posiciones al momento les cuento que hay tres con cinco puntos eduardo elena tomó tomó el liderazgo ya de entrada de mauricio capo el ricarducho todo con cinco puntos se comía la pastilla dice bueno 17 jugadores jóvenes 17 jugadores no importan los resultados bueno hay un compañero que creo que ya abandonó y lo malo de empezar cuando uno empieza mal después se bajonea el problema que tenemos es que si uno abandona un torneo después ya no tiene revancha ver ajedrez el torneo es por puntos por puntos de elo dices tú si es por puntos de elo eduardo elena tiene el récord de haber sumado 61 puntos en un solo torneo tenés razón sin paye tenés razón es el único jugador que ha sumado nunca había visto un jugador que sumara tantos puntos en un torneo solo de 60 minutos fue o del de 90 o sea que no me puedo acordar porque 90 minutos bueno pero a 60 minutos tiene que haber sido seguro un récord entró carlos ambargate bienvenido carlos al torneito eduardo elena marcha primero con mauricio capo y gomper vale aviso vamos a ver vamos a ver a tacuabé justamente contra carlos si estimado ahí le das al link y listo qué pasó en esta partida qué pasó qué pasó nada esta partida ya terminó no me dio tiempo ni de mirarla atención que gomper val tienen 5 también qué le parece si vemos a nadie hará que va de blancas con mauricio capo y le están faltando fichas a nadie hará en esta posición además le están amenazando el caballo le están amenazando el peón no hay mucho que hacer no f3 pero le van a jugar el fin por caballo complicado la posición está muy definida bien vamos a ver otra partida y mauricio capo llegó a 9 puntos ojo que mauricio no se lo quiere hacer fácil cuando vemos otra partida esta vez estamos viendo y la tía vicky con lecans que ayer estábamos viendo la partida de la tía vicky que ganó todos estaban festejando saludando la felicitando la y en realidad era que no era de torneo al menos el que estábamos jugando no bueno cacho de anteojito aunque a la tía le está faltando la dama lamentablemente la dama de la tía se fue donde está la dama de la tía se nos fue la dama se supone que la tía tiene que estar trabajando escuchaste sin pegue eso la tía tiene que estar trabajando que hace jugando al ajedrez me querés me querés explicar ah te desmotivas mucho por las partidas perdidas ufff ya que hay gente hay psicólogos que se dedican a esa parte no bueno le pasó a a neponiachi obviamente todos estos grandes maestros necesitan motivación y es un trabajo muy difícil este el tema de motivarse y o desmotivarse al perder eso es cierto es muy complicado yo la verdad no soy experto en eso a veces algunas personas lo tienen por naturaleza y otros no que vamos a hacer este bueno cuidado que el peón ese está clavado de 6 la verdad no sabría qué decirte hay que estar hablando mucho a veces me pasa con algunos alumnos me pasa y bueno hay que motivar motivar ir para adelante no queda otra es difícil un tema muy muy complicado bueno que están amenazando a las blancas no sé pero las negras hoy se dejaron el mate se dejaron el mate al mover el caballo la tía vicky dejó el mate en g7 bueno ranzo qué pasa con ranzo a ver ranzo que tiene ventaja en esta posición por lo que estoy viendo o pequeña pero tiene un peón es un peón terapia la respuesta tenés razón no me salía la palabra es un tema muy difícil la verdad que el tema de la motivación hay un psicólogo de ajedrecista un tal martínez si no me equivoco el apellido capaz le estoy errando el apellido que es español que inclusive creo no sé si tiene canal de youtube yo lo he visto en algún vídeo pero siempre como invitado es martínez que lo escuché algunas veces pero claro eso eso lo necesita alguien que le pasa lo que te pasa a ti le hace muy bien uno después de tantos años como que esas cosas las va la vas este superando no pero es muy difícil la verdad no no sé cómo en este momento y acá me salió un mensaje que uruguay open ha sido retado por argentina la hecha es a un encuentro por equipos tomate la tenía es pensé que ya el macho ese ya estaba porque el domingo jugamos el domingo jugamos uruguay argentina yo daba por hecho que ya el torneo ya el macho está programado 22 15 el domingo y ahora me salió el aviso ese seguramente sea un aviso viejo este bueno a ver qué dice sin pey el cholo simene tras una derrota dice siempre ahora esto que quede atrás y estamos ya pensando en el próximo partido como mejorar es correcto sin pey firmo esta partida como verdadera pirateada dice el sin pey bueno de verdad las blancas tenían tenían ventaja no hay un tema de clavada acá y este además bueno este como dije anteriormente con pieza de más se puede decir que sí pero no era tanta ventaja porque las negras tienen peones bueno tabla de posiciones les cuento nueve puntos tiene el percolano mauricio capo y eduardo elena todos con nueve puntos con cinco están mancha con peru al ricarducho lecas y después vienen varios compañeros más 18 participantes al momento a ver a quién podemos ver vamos a ver a benjamín que creo que no lo había visto benjamín y carlos que pasa en esta posición benjamín que va de piezas blancas hoy justo se dejó la dama el conductor de las negras que fue lo que pasó a ver a comió el peón y no se dio cuenta que estaba la dama en el aire claro acá tenía que haber jugado jaque y después si se puede comer este peón con el caballito verdad bueno ahí el benja tratando de a ver no pero le da el tiempo con dama además al benja le da tiempo es un jugador ya con experiencia fíjense cómo arma el caminito para que se vaya el pichón el mochuelito camina se va expreso se va expreso le cuesta les cuesta y de a poco se le está acercando amenaza caballo f3 se mancha este peón citó el benja lo vio y le dio mate encima el rey vamos carlos para la próxima con tuti este ya pasó eduardo elena se despega 13 puntos atención 13 puntitos para eduardo vamos a ver otra un aprendiz vamos a ver aprendiz cómo va cómo va el aprendiz la tía dice que le tocó con eduardo elena eduardo elena es un abusador bueno acá no hay que comer no el rey se va está de vivo eduardo elena después le voy a mandar un mensaje tía lo voy a rezongar por portarse mal bueno las blancas se ganaron un mochuelito el de h7 y tienen otro mochuelo cuantos mochuelos tienen para en seis mochuelos contra cuatro a tiene dos peones de más y ojo que hay un motivo táctico acá si la dama llega a h7 ojo cuidadín cuidadín que puede haber mate de corrido no sé si no existía alfil por a 6 no alfil por a 6 seguido de dama h7 medio raro pero se podía pero bueno acá la ventaja de la blanca se es considerable obviamente tienen que defender el mochuelo este y las negras no sé cómo armar acá con negras porque lo ideal sería llevar un caballo f6 a e4 igual la posición de las negras es sólida y si empiezan a avanzar su pepucho acá en el flanco de de dama atención pueden causar algún problemilla las paredes con frases motivadoras quizás le puede interesar la idea y la dejó picando el sinpey lo voy a leer lo que dijo sinpey el cuesta que no sabe dónde fue pero en algún lugar vio en un club las paredes con frases motivadoras quizás le puede interesar la idea y la dejo picando y interesante no buena idea sinpey este como el dicho ese no yo no juego para ganar juego para jugar mejor y superarme a mí cosas así se metió la torre en octava como estaba pensando y se dejó está amenazando el peón de as ya que yo le tengo fe a ese peón a le tengo mucha fe creo que le puede dar buen contrajuego a las negras vamos a decir la la apuesta es que las blancas un aprendiz tiene una posición totalmente ganada pero por ejemplo ahora al fil c6 alfis el 6 y después llevar la dama intentar o dama b6 a lo que voy es que que claro este este peón puede dar un dolor de cabeza importante bueno ahí trata de buscar todos los cambios de pieza por eso alfis de 6 era importante para que la dama no tuviera tanta libertad y atar este alfis a la defensa no bueno caballo g5 entregó un peón ahí no sé si era necesario entregar un peón pero bueno la posición de la blanca sigue siendo mucho mejor a pesar de que ahora solamente tienen un peón porque el peón de ahora está controlado y este peón impide que este alfil juegue habría que dar toda una voltereta con el alfil para que juegue pero ojo que el rey se está colando jaque obliga al rey a retirarse f5 no la veo f5 venía f3 el tema es que el negro no puede activar su alfil tiene que hacerlo rápido porque sin alfil no se puede jugar deja este peón aislado bueno el plan de la blanca parece muy sencillo ahora no se va a colar no yo pensé que iba a entregar el peón y siga a colar por acá ahí activo el alfil pero claro ahora ojo ojo la posición de la blanca sigue ganada pero no parece tan sencillo no porque el alfil tiene que custodiar este peón citó ojo que el alfil puede entrar en juego en rey f4 rey h5 f5 otro peón en casilla blanca fácil de atacar no fácil de atacar fácil de atacar bueno ahora ahora permitió rey e5 lamentablemente ahora sí las negras justamente se quedaron con la pieza que uy dejaron ese peón porque dejaron ese peón era necesario y ahora que pasa c3 para que no estoy viendo c3 amenaza c2 ay se me dejó el peón que pasa c3 para que sigo sin ver eh sigo sin ver ahora el alfil va a controlar esta diagonal bueno o al revés y ahora está ganada las negras porque increíble como se dio ay se puso para el jaque saben que cualquier otra jugada de rey ganaba porque el peón avanzaba sin jaque pero está tan apurado de tiempo que no están viendo este vamos a ver alguien va a ganar por tiempo esto va a ser una pirateada verdadera sin pay alguien va a ganar por tiempo vamos a ver quién es le veo todas las posibilidades a las negras porque están hackeando terminó ganando a las negras increíble esto como se dio vuelta con el apuro de tiempo a mi super u le faltaba solamente este un segundo este y se le cayó la duja a un aprendiz esto fue tremenda pirateada jejeje bien increíble como se dio vuelta a la partida totalmente ganado blanco después quedó totalmente ganado el negro después era tablas porque el peón justo avanzó a la casilla F7 con ganancia de tiempo si se iba para otro lado se ganaba al final bueno les cuento que Mauricio Ercolano tienen 17 puntos Eduardo Elena acaba de perder con alguien pero no sé con quién me la perdí me perdí la derrota Eduardo Elena a ver Eduardo con quién me está Eduardo el campeón uruguayo sub 20 cuando le damos la bienvenida a Lager 6 Lager perdón Lager 6 y la tía Vicky espero que estés trabajando y dejaste de jugar ajedrez me imagino nuestra colaboradora que siempre está presente compartiendo su canal siempre para aquellos que les gusta la informática bueno Eduardo Elena cómo está esa posición de Eduardo está bastante pareja no ambos reyes están en el centro el alfil negro está bien pero el blanco juega en los dos flancos hay una casilla de 5 trata de desnivelar sí pero obviamente acá a las negras no les conviene la captura porque su caballo bueno ahora el caballo blanco es un poquito mejor que el alfil al menos por el momento aunque si desaparecen las torres todo puede cambiar uy se le cayó la aguja de Ramson gané por tiempo soy una pirata dice tía bienvenida al equipo tía escuchaste eso no Sinpei lo leíste mejor dicho acabo de ganar una pirata nueva en el equipo dice Sinpei es colaboradora animadora anfitriona y mucho más la verdadera dama del lado 64 queda claro que usted y yo no no lo somos no nosotros no somos la dama del canal este me hiciste reír este Sinpei a ver José Mancetti Mateo se acaba de sumar eh va no sé cuánto hace que se sumó en realidad pero acabo recién yo de verlo que es lo importante José Mancetti no es su primera partida su primera partida no su segunda partida la anterior la había perdido bueno atención Mauricio Escordano 17 puntos Eduardo Elena 15 cuando quedan 32 minutos queda mucho tiempo todavía queda mucho tiempo y Benjamín está jugando contra José Mancetti Mateo tiene una pieza de ventaja no uy pensé que había torre C1 con mate si la torre hubiera estado en B6 era tremendo el torre B1 bueno jaque que veo jaque que doy vieja frase vieja frase querida frase queridísima amenaza al anteojito que mala onda ay lo vio me gustan las amenazas de Benjamín son concretas vení para casa que te preciso le dice y le va a ganar no hay forma se le cae la aguja al tocayo dice Sinpei chicos no se desanimen si caen en las primeras de cambio animaos seguir jugando estudiando y los resultados seguros llegaron llegarán correcto es cierto Carpó tenía una filosofía al respecto no sé si ya la sabían que a él cuando le iba muy mal en un torneo no le importaba eh al siguiente iba no es que no le importara es que a la siguiente este enseguida se metía en otro torneo esa era su forma de de levantar el el ánimo terminaba si le iba muy mal jugaba al otro y como decía un amigo por eso yo me paso jugando torneos jejeje bueno que pasa con Gomperval a ver que pasa con Gomperval que está ahí en el grupo que siempre está Gomperval eh el amigo Gonzalo de Florida de su Florida Chess Gomperval tratando ahí de piratear la posición eh está tratando de piratear a Mauricio Mauricio no se deja las blancas van a tener que jugar rey F1 se me colgó el peón central que cosa bárbara con usted Gomperval así no puede piratear no es un buen pirata usted así no vale tenía que jugar rey F1 los peones se van uy se le cayó la aguja a Gonzalo una una pirateada doble me parece ¿no? este vamos a ver al Manje y a Ricarducci que pasa con Ricarducci con Ricarducci perdón Ricarducci dije Ricarducci que pasa en esta posición las negras estoy sacando mal la cuenta o tienen algo de más las negras que tienen de más una pieza el Manje está con pieza de menos pero confía en poder piratear me parece que el Manje va a confiar en piratear la posición eh nada de defensa lo que pasa es que acá te juegan caballo G3 y te atacan la dama y el caballo lamentablemente bueno a sacrificarlo al menos para dejarle un peón de aulado caballo F3 que queda un peón de aulado dama C2 obviamente acá bueno se va a comer el caballo C por D4 C por D4 y... tras el cambio de damas las blancas van a quedar con un mochuelito de más pero las negras tienen la pareja de alfiles eh esto me suena pirateada alguien va a piratear a alguien acá yo no se que está pensando que hizo dama H5 ah porque amenaza no amenaza nada no es mate ojo que ahora le pueden jugar caballo F5 bloqueando la acción y defendiéndolo al caballo ojo las negras se pueden quedar otra vez con pieza de más el amigo Luis Mal dice que manden el link ya se lo mandó ahí signo de admiración torneo y ahí te aparece siempre el link así que sumate sumate al torneo todavía quedan media hora del juego eh queda todavía media hora del juego llevamos media hora de jugando y la transmisión por supuesto lleva más tiempo para los que quieran saber cuánto tiempo llevamos de transmisión ahí les aparece una hora 37 minutos así que estamos conectados tenemos todo el control todo 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 medimos todo tenemos todo fríamente calculado veremos veremos bueno F5 atención jaque jaque que veo jaque que doy se va se va el rey se va Reinaldo y ahora el tema de la clavada el blanco va a recuperar material eh le quedan un minuto cada uno esto suena pirateada amigos suena que va a haber una pirateada no sé qué pasa con peón por caballo amenaza peón adelante jaque y gana inmediatamente por mate bueno quien está para tapar de dama estoy viendo que tapa de dama no es tan fácil aunque el peón corona bueno atención se amenaza la jugada las negras tienen pocas posibilidades creo que se tiene que hacer un aire para sacar el rey que la torre defienda el punto de 8 aunque eso no le va a servir de mucho porque el peón está coronando uy es 7 y se viene la coronación con mate va solo que tape de alfil si tapa de alfil ahí si dama damos mate de dama bueno mate con tomate y el mancha no pirateó pero ganó una partida perdida bueno atención se puso al rojo vivo la tabla de posiciones tercero hercolano 17 eduardo helena 18 y mauricio capo 19 qué les parece si vemos al líder a mauricio capo que está jugando contra mix perú bueno las blancas qué pasa acá las blancas tienen uy caballo c7 le metieron un caballo c7 tiene una torre en d5 parece que el blanco tiene buenas chances porque tiene este peóncito de d6 y tiene este otro tiene dos pepes dos pepucho que se van che cuidadito ojo de caballo b5 protege y ataca eso obligaría al alfil a retirarse prácticamente pero el peón de c5 estaría en el aire parece ser que mauricio decide cambiar torres sacándose todo problemilla de encima y las negras no veo cómo consiguen contrajuego hay que activar la dama hay que activar la torre pero ambas piezas están presas de los movimientos g5 jugada rara busca el cambio de dama blanco busca cambio de dama porque tiene ventaja material pero si gana esta partida mauricio confirmaría el liderazgo bueno le van a cambiar damas de cabeza caballo a6 quieren comerle el peón de c5 creo que la jugada correcta era caballo b5 para amenazar caballo por d4 caballo c5 no me preocuparía tanto porque al menos me como este peón de d6 aunque entra en un final de torres totalmente perdido vamos a decirlo que jugarán las negras tienen que traer al rey supongo no van a traer al rey no al fin uy no se quiso comer el peón no se comió el peón de d6 no entiendo nada uy que jaque que pirateada hizo mi super u le quitó el liderazgo a mauricio prácticamente que como armó la maquinita se percataron de eso no impresionante como cayó y eduardo ahora puede recuperar ojo eduardo puede recuperar eh eduardo puede recuperar la punta atención puede quedar como primero si gana esta partida queda como primero tiene pieza de más ojo y lo ganó y tenemos un nuevo líder aunque ya había sido líder antes este ahora pasó eduardo helena con 22 mauricio capo 19 hercolano 17 16 tiene benjamín y 15 tiene mix super u 14 mancha igual que ricarducho y 13 lecas esas son las principales posiciones me voy con hercolano porque si hercolano gana estaría pasando a la siguiente segunda posición vamos a girar el tablero vamos a verlo del lado pero enfrente tiene alecas eh atención que tiene alecas esto recién empieza las negras se acaban de derrocar uy se dejó el peón uy comió de peón se dejó la calidad podía haber comido de alfil tranquilamente igual parece haber compensación porque las negras tienen esos peóncitos ahí muy avanzados bueno se están dejando muchachos se están dejando cosas en el aire cuidadito dos minutos para cada uno están jugando súper rápido hay alfil por F4 había dama por E3 alfil D4 sacrifica calidad sin piedad confía en la pareja de alfiles me parece bien dama por F4 cuidado no quiso tapar de dama ojo el mate ahora como lo defiende no puede jugar G3 por alfil y ahí hercolano metió el punto hercolano y vamos a ver cómo queda la tabla de posiciones hercolano llegó a 19 igual que Mauricio pero Mauricio y Eduardo están jugando atención 16 Benjamín vamos a ver qué pasa con Benjamín Benjamín si gana está en fueguito puede quedar segundo también eh porque si no mire mal estaba con fueguito en 4 o sea que ganó 4 al hilo eso duplica el puntaje eh de 16 puede pasar a 20 si no le estoy errando y ahora Benjamín tiene que tiene no tiene nada de más si tiene de más tiene dos peones en séptima y en sexta como que es mucho jeje al rojo vivo sin pegue correcto bueno el fil de 5 la dama se va a tener que mover el problema del fil de 5 es que después se va a amenazar B7 o sea por ejemplo retiro la dama y se amenaza colocar el peón en séptimo o sea que las negras tienen que venir a bloquear bueno permite B7 eh es verdad hay alguna amenaza de mate pero creo que se para fácilmente con G3 bueno B7 torre G8 ¿podrá escapar? porque a G3 capaz desanima un poco al fil por G3 me parece que se viene al fil por G3 quizás bueno al fil G3 bueno acá el problema nos comen ¿no? nos comen y el tema es que después esta torre queda clavada ojo ojo Benjamín tiene ventaja pero se le puede fumar claro el rey se va a escapar a F1 y a E2 y el elfil justo no tiene la casilla C4 si tuviera la casilla C4 estaba frito Benjamín cayó parado Benjamín el tema es que ahora supuestamente va a tener que comer delfil las negras ¿no? para para en caso de F por G poder comer en G3 y dar mate en G2 a ver que hacen las las negras al fil por A8 parece lo más normal uy al fil B8 jaque intermedia se va el rey el problema es que ahora no le quita la casilla E2 el rey se va a escapar jaque el rey se escapa y creo que Benjamín va a alcanzar o no va a alcanzar si le da tacua B complicado para tacua B complicado para tacua B ahora la dama entra otra dama y se le cae bueno vamos a ver cómo quedó la tabla de posiciones después de esto Eduardo Elena 22 Benjamín pasó a tener 20 atención 19 Miss Superu Mauricio Capo y Ercolano cuidado que Eduardo por más que gane Eduardo todavía quedan 19 minutos al fil H2 es lo mismo ¿no? rey F1 el problema es que el rey blanco tenía la casilla E2 a ver cómo está con Perual con Eduardo Elena bueno pieza de ventaja Eduardo Elena va a seguir en racha va a seguir en racha se va a poner con Fueguito en 4 muy seguido muy de cerca Benjamín y los demás compañeros de 19 tienen que ganar rápido porque si no el tiempo se les va se supone que esto las negras lo deberían ganar se está preocupando mucho perdió tiempos con el rey cuidado que perdió muchos tiempos con el rey negro fue y vino no sé ahora caballo H7 rey G6 caballo F8 y me parece que es tabla ahora ¿no? rey G7 o rey F7 el caballo tiene que ir a dar jaque rey F7 o rey F6 parece normal para evitar caballo G5 y esto debería ser tabla porque hay que evitar caballo F8 el rey ataca al caballo rey ataca al caballo y nada ojo del blanco ahora ganó va debería ganar me refiero ¿no? aunque le quedan 11 segundos uy igual ahí existe dama H5 dama A4 dama A7 se está comiendo todos los peones le va a comer seguramente el otro peón va a ser tablas no le va a dar tiempo de ganar debería darle tiempo de ganar pero está le arruinó le arruinó el pastel a Eduardo dijo al menos le saco una tablas y les cuento que Benjamín si gana o Mixo Perú si gana bueno Mixo Perú si gana alcanzaría el primer puesto ¿eh? si no estoy mirando más si Benjamín gana quedaría primero porque Eduardo Elena tiene 23 Mixo Perú me parece que empezó antes a ver cómo está la partida de Mixo Perú que puede alcanzar el primer puesto Mixo Perú que va de blancas una posición bastante cómoda tiene la posibilidad de poner un caballito en F5 puede buscar la ruptura con D4 y bueno por supuesto puede jugar a 5 e intentar expulsar el caballo y jugar a 6 y atacar el flanco dama bueno qué pasa en esta posición caballo F5 se me va de las manos proteger el peón de A4 también ¿no? para sobreprotegerlo y dejar la dama libre pero caballo F5 se me va de las manos no sé qué piensan ustedes quedan 16 minutos un cuarto de torneo estamos de acuerdo por el momento por el momento Eduardo Elena es el líder con 23 pero le sigue de cerca Benjamín y Mixo Perú junto con Mauricio Capo Ercolano todos con 19 puntos cualquiera ahí cuidado cambió cambió Mauricio Capo ganó pero no estaba en fueguito quedó con 21 segundo si Benjamín o Mixo Perú ganan pasan bueno Benjamín pasaría a Eduardo Elena pero Mixo Perú empataría con Eduardo Elena en 23 Eduardo Elena que ya recién acaba de empezar a jugar demoró un poco en jugar Mixo Perú tratando de alcanzar al líder esto me hace acordar a la Fórmula 1 ¿no? cuál es el momento correcto de entrada a Boxer Boxer bueno le pasó a Hamilton el otro día ¿no? iba por delante del holandés este y le dijeron seguí de largo porque si entraba a Boxer el que iba a seguir de largo era el holandés el que ganó al final el campeonato mundial entonces la estrategia fue no seguí de largo cuando siguió de largo el otro se metió a Boxer cambió en neumáticos y le ganó al final todas esas estrategias son impresionantes por eso me gusta tanto la uy había un doblete en F5 se perdió tremendo doblete en Mixo Perú con caballo F5 torre F5 presiona sobre el peón central cuidadito se dobla toca F7 toca F7 F6 puede jugar torre para 5 y defender acá torre F6 cuidado cuidadito cuidado el doblete se va Pepe lo frena lo viene a frenar uy ese peón le empieza a dar contrajuego a las negras eh atención que ese peón le empezó a dar contrajuego a las negras y no veo como evita torre F1 no el tema es que acá corona si corona dama ay no 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 una combinación justamente de Magnus la idea es desviar la torre para después coronar y estaba de mate ganaban y termina ganando a Mixo Perú por tiempo ganaban las negras coronando dama en vez de comer la torre increíble pero Mixo Perú ahora cuidado quedó con 23 pero sorpresa acaba de trepar al puesto con 22 puntos Benjamín está demorando mucho en ganar su partida Ercolano también pero el líder en este momento a falta de 14 minutos es Mauricio Capo con 24 estoy de acuerdo contigo Sin Pace es verdad la partida del alfil de A7 nunca participó por culpa del peón de D4 y bueno vamos a ver qué pasa con Eduardo Eduardo tiene que ganar para recuperar el liderazgo y hay mate hay mate cuidado hay mate en esta posición si, 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 si no había mate con dama de 8 dama de 8 dama claro había mate era jaque 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 y mate tenía mate el blanco en lugar de dar mate bueno esto le hace demorar la partida a la a a Eduardo esto no es bueno para él porque cada minuto que pasa pero tenía un mate se los voy a mostrar en vez de comer la dama tenía dama e8 rey g7 dama f8 ah se me iba se me iba se me iba pensé que esto era mate pero el rey se iba para h5 entonces había que dar jaque de alfil claro había que dar jaque de alfil para que el rey vuelva a su casillita y ahí si el descubierto bueno terminó ganando demoró pero terminó ganando si no me equivoco a ver o está jugando no no está jugando esperen que esperen que ahí está jugando la partida todavía el problema que cada segundo que pasa bueno ahí ahora sí se colgó pieza se colgó el caballito se lo van a comer y ahora sí se le terminó el tiempo bueno eso 30 segundos eduardo helena acaba de recuperar la primera posición pero mauricio capo tiene 24 y está jugando y está con fueguito mil super u también 23 que está con fueguito y está jugando mancha 22 está jugando con fueguito benjamín vi que perdió no lo pudo alcanzar perdió la partida vamos a ver qué pasa con mauricio mauricio que va de blancas si gana esta partida queda como líder cuando quedan 12 minutos eh 12 minutitos los invito a los compañeros que están en el en el twitch que no le han dado seguir al canal denle seguir al canal no sean tímidos vamos hay que colaborar por acá las negras cuidado que ramson me gusta la posición de ramson acá me gusta mucho la posición de ramson viene un triplete un triplete a toda la familia blanca la dos torres la dama además después que mueva la dama se puede comer el alfil tranquilamente o comerse la torre con jaque no parece mala idea tampoco no caballo por e2 dama por e2 g por f5 y las negras quedaron con calidad de ventaja atención se comen la torre parece lo más natural dama por g por f y se le puede complicar el torneo a mauricio que venía muy bien pero bueno acuérdense que esto es el rey de los piratas vamos a ver si las blancas pueden sacar algún alguna cosita como por ejemplo alfige 5 alfige 5 parece interesante tras dama g6 cambiar damas y poner el alfil en g7 tocando la torre y el peón y eso destruiría la estructura de peones además el peón de c5 quedaría en el aire bueno a nadie le gusta cambiar damas vamos a decir la aposta pero si se gana un peón en el camino con tanta desventaja material como en este momento hay no parece mala idea ¿no? porque son muchos peones de ventaja caballo h4 raro caballo h4 bueno ahí le van a cambiar alfiles ahí le van a cambiar alfiles vos le querías encerrar la dama sin pey con caballo h4 bueno ahora sí las negras se reagruparon tiene esos peones centrales que son unos monstruos le amenazan e4 g5 d4 etcétera etcétera que pasa acá con la clavada ah puede defender con el fc1 o con f4 no pasa nada no pasa nada exacto sin pey querías encerrar la dama bueno acá está perdido ¿no? acá está perdido acá le van a jugar h6 y le van a clavar el caballo ¿no? va el caballo ya está clavado y Ranzo se lleva el puntito y le saca la posibilidad del sueño de Mauricio cuando faltan 9 minutos de salir campeón ojo que Eduardo Elena 25 Mauricio ahora va a perder tiene toda la pinta de perder solo que lo pirateé ¿no? pero a Ranzo le queda un minuto y pico no hay chances me voy con el mancha el mancha que tiene 22 y está peleando vamos a poner así el mancha que tiene 22 y sueña aunque se le va a caer la aguja mi superu va a ganar esta partida acá vamos a hacer presenciales de otra pirateada otra pirateada más para el amigo Sinpei fíjense las negras están súper mejor pero se le cayó la aguja y eso hace que Mixu Perú gane y veamos la tabla de posiciones al momento Mixu Perú pasó con 27 puntos y tiene un fueguito de 7 25 de Eduardo Elena pero está jugando Mauricio Capo está jugando pero ya habíamos visto que la posición está totalmente perdida más por detrás de ellos está Benjamín que ya perdió el fueguito o sea que sólo puede sumar de 2 igual que el mancha Hercolano se nos quedó en 21 no está jugando Hercolano que estaba peleando al hasta ahí pero faltan 8 minutos vamos a ver si Eduardo Elena puede triunfar en esta partida va de negras me parece que está de mate a ver, déjenme girar el tablero está perdido Eduardo Elena acá está ganado es Z Luiz Mat Z Luiz Mat está súper ganado le están amenazando Dama de 7 Dama G6 es mate directo también si es mate directo Dama de 7 también funcionaba se venía pirateada pero no, no hubo pirateada Z Luiz Mat 1463 1463 1463 a ver cómo fue esta partida porque fue una holandesa y le jugaron hack que parece buena acá comió acá se fue de alfil y bueno, va a buscar el cambio de alfiles lo obliga a jugar F4 claro, Eduardo se quedó con el alfil en roque largo opa bueno, ahí no era amenaza pegando por el fil todavía parece que Eduardo estaba mejor pero la Dama Blanca está molestando mucho mucho acá el problema que ahora si no hay ataque el rey se puede quedar en el centro con rey de 2 y listo el pollo, ¿no? bueno, alfil B5 jugaba extraña y acá las blancas ya empezaron a tomar uy, se dejó la torre Eduardo por eso quedó con tanta desventaja quería ver dónde se había equivocado tabla de posiciones Mixu Perú 27 25 Eduardo Elena 24 Mauricio Capo que sigue jugando, Mauricio sigue jugando, Mauricio está jugando con Gomper Ball ahora acuérdense que Mauricio perdió el fueguito entonces eso hace que no pueda duplicar en puntaje vamos a girar el tablero para verlo del lado de las blancas hay de todo estimado Zeta Luis Matz estabas mirando bien ahí buen triunfo, eh ahora si ganas esta ¿cuántos puntos tenés Zeta Luis Matz? a ver tenés 4 uy, empezaste muy tarde por eso Mauricio Capo ganó, eh Mauricio se puso con 26 pero Mixu Perú explotó a 31 y todo hace pensar solo que Benjamín gane si Benjamín o Eduardo Elena ganan podrían tratar de acercarse si se pueden acercar al primer puesto está difícil está difícil Benjamín tiene un fueguito de 2 solamente si, es verdad Eduardo Elena en la última siempre este consequia todo es correcto pero bueno, te quedan 4 minutos 44 segundos hablando de Cábala 4, 4, 4 ahora 4, 3, 4 Benjamín tendría que ganar muy rápido para poder alcanzar y Mixu Perú está jugando compañero de Perú les recuerdo que a las 4 de la tarde tenemos nuevo torneo ya voy a ir acomodando ya voy a ir acomodando el control para para que quede la etapa también es de 60 minutos y después seguiríamos a las 10 de la noche a las 10 de la noche seguiríamos con este gran pricks ya acomodé el enlace que puse ahora sin pay te aviso el enlace que voy a poner ahora ya es para el torneo de las 4 de la tarde ok ahí está ya lo di salvar así que así que vamos a vamos a darle un ray por supuesto le vamos a dar un ray le estamos siguiendo al sin pay para aquello que le guste a que vas a jugar sin pay 3 minutos le dará a Mauricio no le da a Mauricio la historia es que Benjamín y Benjamín Luis no lo va a alcanzar tiene que ganar esta partida de negras contra Zetas Luis Mat muy complicado muy difícil no le va a dar el tiempo además las blancas están bien posicionadas más me gusta la posición de las blancas si tuviera que elegir blancas o negras me quedaría con el lado de las blancas Zeta Luis Mat le gusta enrocar largo por lo que veo contanos Luis te gusta enrocar largo porque en la anterior hiciste enrocar largo donde estaba toda la columna abierta y ahora otra vez enrocar largo sin piedad dice el sin pay que va a jugar un juego de mafiosos donde hay ruletas póker y mucho más de esas cositas bueno se cayó en el descubierto el Benjamín quedó totalmente perdido Zeta Luis está totalmente ganado el tema es si le dan tiempo se viene una pirateada sin pay me suena que se viene una pirateada aunque caballo F7 tiene un es una pinta de masazo se viene la pirateada las blancas tienen dama por un alfil pero le queda un minuto cincuenta veintinueve segundos a Zeta Luis esto es a finish defiende los mochuelitos trata de darle vida trata de dar juego quiere cambiar todas las piezas no cambia pero la torre entra en séptima se viene el mate no lo va a poder piratear Hugo Mate Zeta Luis que se trepó al final empezó a trepar posiciones a las cuatro de la tarde acuérdense que está el otro torneo la segunda etapa del día de hoy martes Mauricio Capo 26 y Mixu Perú no le alcanza no vamos con con el campeón no vamos con la última partida del campeón nada va a ser pensar que Mixu Perú no gane más tiene mucha ventaja en este final tiene dos mochuelos de más queda un minuto sonó la campana se le está comiendo todos los peones se le está cayendo todos los peoncitos entra en un final de torres y le va a comer el de C6 o el de A6 cuáles comerían ustedes yo también hubiera comido el de C6 porque deja el de D5 flojito y el de A6 bueno se viene se viene la captura de A6 ah bueno al menos puede pegar un jaque y comerse el peón de A2 no atacó el peón de A2 hizo al revés igual 28 segundos le queda Mauricio Capo Mixu Perú no le va a poder ganar Eduardo Elena quedó con 27 Mauricio Capo 26 pero está jugando con el que va primero o sea que Mixu Perú va a ganar el torneo sin Pay anda notándolo anda agendándole los numeritos terminó el torneo señores terminó el torneo vamos a ver 23 jugadores para ser las 11 de la mañana de Uruguay es impresionante no quiero saber de otros países como Venezuela Perú son dos horas menos Ecuador bueno los demás compañeros de Colombia además no bueno tercera posición medalla de bronce medalla de bronce para Mauricio Capo 26 puntos 9 ganadas 4 derrotas medalla de plata Eduardo no pudo hacer el cuarteto Eduardo Elena 27 puntos 9 ganadas 2 derrotas 1 empate y campeón Mixu Perú de Perú medalla de oro con 31 puntos 9 ganadas 2 derrotas 2 derrotas impresionante el Mixu Perú ahí pueden ver el lodito del perrito dice Mauricio que pasó se te colgó una pieza que vamos a hacer cosa que pasa bueno gente les cuento que con 25 terminó Benjamín 24 Olmanya 23 un aprendiz 21 Ercolano Ricarducho y Gomperval buen torneo de Gomperval también ahí 21 puntos 15 Nayara y Lenkans 10 Ram Ramson perdón 7 Zeta Luis Mat que jugaste 5 partiditas metiste 3 puntitos Tacuabé 5 Guille 4 Carlos 3 Junquerú de España 2 Viquita uy 2 puntitos también sumó ganó por tiempo me dijo y después hay varios compañeros que no sumaron y este estaba viendo por ejemplo felicitar felicitar perdón a Ernest Ken esto es impresionante Zipay escucha lo que te voy a decir el amigo Esme Ken que terminó en el puesto 22 jugó 10 partidas hizo 0 puntos pero jugó 10 partidas eh eh impresionante ese espíritu deportivo jugar sin importar lo que no bueno el que jugó más partidas por lo que estoy viendo los dos jugadores el jugador que jugó más partidas increíble en una hora juega en toda eh Lenkan jugó 14 partidas y estoy viendo que Ercolano también jugaron 14 partidas hay varios compañeros que jugaron 13 unos cuantos compañeros que jugaron 13 pero bueno así quedó muchachos la verdad que torneazo y pico y nada nos estaremos volviendo a ver a las 9 de la noche pero les recuerdo que a las 4 tienen este torneo torneo vamos a poner acá torneo este torneo está para las 16 horas y no olvidarse y no olvidarse de que en la página de now 64 punto com van a tener ahí todo el pricks que lleva sin pay eh así que bueno vamos a dar un ray vamos a darle un ray donde estás vamos a darle un ray al sin pay y me voy retirando eh bueno denle seguir a este canal que les voy a dar ahora eh no se me queden denle en seguir apoyen el canal del sin pay que está creciendo y diviertasen un poquito con el juego de la batalla de la mafia este abrazo grande gente espero que pasen bien gracias sin pay ahí por estar por los amigos que nos saludaron que estuvieron desde el principio también que aprendieron con magno y después en youtube les voy a seguir el resumen de esto cuídense mucho abrazo grande chau chau